¡Suscríbete! Si sé que salvaba a Beto en vez de Reiner, parte 2 Eren sería agardo por Bertolt, Eren sale de su nuca y salta, convirtiéndose en titán en el camino, pero cuando cae es atravesado por una estaca del martillo de guerra. Bertolt con su altura alcanza a ver que un cepelín se acerca y va caminando. Nadie entiende a dónde se dirige Beto cuando el titán martillo de guerra decapita a Eren. Mikasa le ataca la nuca y Eren le corta el cordón y se la intenta comer sin éxito. El titán simio, mandíbula y cuadrúpedo llegan al campo de batalla, y Ed con su ametralladora mata a varios miembros del cuerpo de exploración que había llegado. Poco intenta comerse a Eren, pero Levi le corta el tendón de la mandíbula impidiéndolo. Beto llega al puerto y ve al titán acorazado, o sea Armin destruir los barcos marleyanos. Entonces Beto se enoja y se enfrenta a Armin. Del otro lado como Poco no fue provocado, no se separaría de Pieck y Zeke. Entonces ve el cepelín acercarse. Poco se separa para derivar el cepelín, eso aprovechan para dejar fuera de combate a Pieck y Levi alcanza a secuestrar a Zeke. Eren ve que Poco se dirigue al cepelín, toma el cristal de Tiber y lo avienta contra. Poco, impidiendo que lo derive, Eren se sube al cepelín, y regresan a las murallas, como en la sitoria original, Gabi y Falco se habrían colado en el cepelín, al llegar separarían a los hermanos, Jueger Eren se escaparía de su prisión, iría a Shinganchina y le diría a Mikasa que la odio y se daría a golpes con Armin, encerándolos en una prisión. Zeke después de una boludes, Pratigmane que mata a Levi, y gracias a los caminos sensibles es salvado. Zeke llega a Shinganchina donde ve que Marley ya está atacando. Ahí ve la explosión atómica del titán colosal viendo que solo Eren vivo en esa cuidar, luego Zeke se da cuenta que del cepelín baja poco. Mientras que Pieck se pone del otro lado de la muralla con un cañón y dispara a Zeke, dándole en la nuca y haciendo caer de él a misma Eren y Poco tendrían un combate parecido al que tuvieron en la sitoria original. Armin y Mikasa son liberado y Armin llega como titán acorazado Zeke grita tras informando a varias personas que estaban allí en titanes incluido Falco. Eren toca a Zeke ya que Gabi había muerto por la explosión del colosal. Que pasara en la siguiente parte escrible o en su comentario os doce lic. Doce lic es para la parte tres. Hijo de puta suscríbete, que tu madre es chimpancé, dale a like y comenta ya, hijo de puta es ira un día tendrás. No habrá contenido estable si no te gusta que te den, esto es entretenimiento, va a forrarse y hasta el rubén. Hijo de puta suscríbete, que tu madre es chimpancé, dale a like y comenta ya, hijo de puta es ira un día tendrás. Gracias. Gracias.